Los tiempos difíciles de Lincoln LaHood, por la autora, Gotthew Donut. Capítulo 28 Ni un alma paredía moverse. Si es que las almas de los muertos se podían mover un poco, no podrían haberlo en este caso porque como se dijo, ni una alma paredía querer moverse por lo que estaba pasando. Ella no había dudado para nada, teniendo la mirada siempre fija en lo que quería, no sabiendo si lo haría porque en serio lo deseaba y le haría falta porque la sentía que esto era algo que quería, siendo lo segundo un aradón de amor más que de necesidad, contradidiéndose a sí misma con sus miles de pensamientos, en lo que lentamente juntar sus labios con ese largo órgano reproductor que su hijo tenía, estando erecto tras haber estado un rato tocando el mismo. Desde a de rato, él había sacado del pijama el miembro de Lincoln, mirando al mismo mientras lo tocaba, teniendo pensamientos que le debían que no lo haga, que esto no es algo que una madre buena como él haría, que ninguna madre haría de hecho. Los otros debían que lo haga, que ella debe primero probar a su hijo para ver si de verdad es capaz de poder satisfacer a una mujer, a su futura mujer y esposa, unos de tales que casi ha de que apretara con fuerza su mano y lo despertara pero entre menos movimientos ahoga, mejor. Lo acarereada, lo frotaba con su mano, viendo en vivo y en directo como se veía cada vez más y más duro, teniendo que aguantar momentáneamente sus ganas de querer ya meterlo dentro de su boca debido al tiempo que había pasado sin uno, adiendo notas mentales y viendo que esto no era nada lo que tuvo antes, comparando mentalmente este con el de Lemmy, cayendo lentamente en la lujuria, en donde el castaño paredía quedarse un poco corto. Tal pared de que Lincoln sí había heredado algo de su padre después de todo. ¿Debería de probarlo? Se debería ya a él la misma. El beso en la punta que le había dado no había sido suficiente para él y seguir estimulando el miembro del mismo con su mano no era suficiente para él, para nada. No apagaba sus ganas de querer a leer cosas que no debe. Una madre no debe a leer esto con su hijo, dudaba un poco. Pero estar así desde ya de ya unos minutos, entre más pared de que lo estimulo, más grande se pone, y no pared de que vaya a despertar en un largo rato. Incluso duerme como él, peor mejor dicho. Se mordía el labio inferior. Adelco al final todo su rostro hasta el miembro de su hijo para apoyarlo contra su cara, sintiendo entonces un aroma limpio de él, uno que sinceramente, le estaba volviendo más loca de lo normal. Este aroma, tanto que he extrañado el mismo, y lo tengo aquí, siempre tuve aquí de hercademia a este hermoso amiguito que me puede complaer todas las noches como la mujer que soy y he dejado de ser todo este tiempo, y pensar que es el miembro de mi hijo, en serio Lincoln, lamento que tengas una madre tan sudía y asquerosa como yo, aparte de ser una puta que necesita una buena verga para sentirse llena y sentirse una vez más una mujer como antes lo fue. Pero toda mujer me necesita esto tarde o temprano, sé que eres mi hijo pero, pero, esto nos gustará a ambos, te aseguro que sí. Derraba sus ojos al menos para no imaginar que no era su hijo pero eso era más que imposible. Cada vez que su lengua envolvía el miembro de Lincoln, aparte de meter dentro de su boca al mismo, todo lo que podía ver mentalmente era su hijo, adiendo una expresión de pladero en todo caso, esperar que no despertara para nada, deseando que no lo haga. Aunque en secreto, él en serio deseaba que su hijo estuviera despierto para que viera lo dorra que es su madre, dándole una mamada en la noche, colándose en su cuarto con tal de luego montarlo como la puta que es y exprimir cada gota de leche que él tuviera para él, lenando su estómago por completo y que, en caso de ser de beneduela, tuviera la panalena por fin luego de tanto tiempo sin comer. Lo chupaba, no había forma de haber otra cosa con esto. El gusto era tal cual como lo recordara, pero el plus de estar muy limpio era, fenomenal. Le adía querer seguir chupando más y más el miembro de su hijo, degustando cada chupada que había como si fuera la última, chupando como si fuera esos video largos que no quería morder para cortarlos. Los sonidos de chupadas que él adía podían escucharse en todo el cuarto de Lincoln y para era, era como música para sus oídos, no deteniéndose para nada, no cuando ya la cosa se ha ido muy normal para él, era verle una mamada a su hijo y por sobre todas las cosas el sabor del mismo, disfrutando esto como si fuera lo más normal del mundo, poniendo una cara de dorra total mientras chupaba y chupaba como también lo ha de tu madre. Era sin darse cuenta, dejó de estar a un costado chupando el miembro de Lincoln. Lincoln era se subió a la cama, poniendo su hermoso trasero en el rostro dormido de Lincoln mientras se acomodaba mejor para disfrutar de mejor manera, ya empedando a sentir que parecía que el miembro de su hijo empedaba a palpitar más de la cuenta. Esto significaba que pronto tendría su ricadena que era tanto había estado esperando tras mucho tiempo. Ahora ya no importaba si su hijo despertaba. Él tendría su trasero para impedir que viera algo y si fuera listo, si se despierta luego de seguro tener un sueño húmedo con alguna puta, verá que esa puta es su madre y si todo sale bien, él empedaría a lamer su vagina, sintiendo otra cosa que le haría acabar rápidamente que en serio, de imaginar eso, él no pudo evitar ya mojarse bastante, chorreando por encima de su lindería y cayendo un poco en cara de su hijo. El gusto ya era algo que no quería dejar de sentir y entre más sentía que éste palpitaba, más ganas tenía de tener leche en su boca y también en su estómago. Como tal, empedó a tocarse abajo sin importar que molestara esto a su hijo y lo despertara. No, ella tenía muchas ganas. Tras sentir que ya él mismo empedaba a palpitar más que antes, abrió sus ojos con sorpresa puesto que de la nada, su boca se llenaba completamente, no habiendo suficiente espadio dentro de su boca que unos cuantos chorros salieron disparados de su boca, atragantándose debido a la enorme cantidad de leche que estaba siendo redivida. Se sentaba en la cara de su hijo como si nada, tosiendo un poco sin dejar de tener la boca arena, teniendo las mejillas infladas debido a que estaba totalmente cargada. No dudó y terminó tragando, no pasando la primera la viscosidad del semen de su hijo pero tras tragarlo, ese gusto que te queda en la garganta, era placer para ella. Estaba totalmente sonrojada, demasiado. Ya había alimentado una boca. Quería ver si podía seguir y si, podía seguir sin duda alguna. Todavía estaba recto, demasiado. ¿Debo parar? No, no debo, has esperado por tanto tiempo Lira, y por fin, por fin tiene la chance de ser la mujer que eras antes, y nada mejor que tener a tus lados a este hijo tuyo que ha jurado a él te la mujer más feliz del mundo, y eso hará ahora mismo, no tengo que dudar, para nada, él, él me ama, y amará esto, antes de que alguien se pudiera dar cuenta, él ya no tenía las bragas puestas, que venían por parte de la lendería. Diablos, no tenía nada puesto de hecho y estaba como Dios la trajo al mundo, como su madre la trajo mejor dicho. Él ya se había preparado para esto. Sabe que está demasiado mal, mucho. Sabe que después de haber esto, nunca más podría mirar a nadie a los ojos, y de dir todo lo malo que ha hecho y que, claro, si su familia se entera de esto que está viendo a su hijo dormido, todas querrán matarla. La punta ya tocaba sus labios inferiores, sintiendo ya como la sensibilidad de su vagina, se estiraba poco a poco para dejar entrar a tal miembro, que ahora iba a comer algo muy bueno, algo que no se puede comparar a nada. Cada segundo que pasaba, dudaba enormemente. Estaba que no quería que entrara pero su lado más pervertido, ese lado que ha estado enterrado por mucho tiempo, salió, diciendo que no dude, que ya no pare con esto, que siga y nunca pare, que tenga la chance de seguir habiendo esto por siempre, teniendo la chance y oportunidad de oro, de contar con un hermoso hombre a su lado, mucho mejor que ese tonto hombre de antes, un chico que ya ha prometido que será tuyo y que se bombe esa promesa, que demuestre lo dolida que ha estado por ello. Esa era su voz del aradón. Con eso, sonreía cada vez más y más deforme conforme el miembro de su hijo, empezaba a llenar su vientre poco a poco, sintiendo que algo la estaba por quebrar por cuánto tiempo ha pasado sin tener sexo, siendo raro puesto que siempre tenía juguetes a mano, para compladerse a sí misma, pero cuando se tenía una de verdad, y era, sin lugar a duda, esa sensación de sentir carne dentro de ella, al mero instante acabó de nuevo, apretando sus dientes con todas las fuerzas posibles, y tirándose para adelante y en rima de Lincoln, en lo que chorros y chorros salían de allá abajo, poniendo su cara totalmente roja de plader, jadeando con mucha dificultad, mientras hablaba inconscientemente a su hijo que seguía dormido. Mamá. Eso creía. Se separó, sacando entonces sus pechos de la cara de este, viendo entonces que él parecía tener un gran asombro en su cara, viendo a su madre que estaba en rima de él, no sabiendo que hasta de unos minutos atrás, se la estaba chupando de una manera hermosa y ahora, estaba él en rima, teniendo su miembro dentro, no pudiendo evitar, ella, moverse un poco cada tanto por más que ha sido descubierta. Se sentía mal porque su hijo veía a esta fadeta de su madre. ¿No le exdictaba mucho esto? Sí, demasiado. Estaba tan exdictada que su hijo le viera que ella, de la nada, se puso más roja que antes y sonreía. Hola hijo, de día con esa sonrisa. Linda noche no. Pe pero, ¿qué haces mamá? Se miraba y su madre se movía lentamente arriba abajo, llevando sus manos acostados de su cabeda. Por, tan solo estoy dándote el amor que me has dado todos estos años de soledad. Respuesta salida de su labio que ha de dir verdad, no era la indicada pero eso salió en el momento y no podía tampoco detener los movimientos de sus caderas que se intensificaban con cada segundo que pasaba mirando a su hijo de tal manera, muy curiosa. Aparte, ¿no habías dicho que me ibas a dar todo y que me ibas a tratar como mujer? De día. Soy una mujer con necesidades, lo sabes muy bien, no estaba bien para nada que él esté haciendo esto con un muchacho que le falta algo para cumplir tres de años, y que dicho muchacho sea justamente su hijo. Se sentía también que parar ya no era una opción. Ella quería seguir y seguir y si su hijo no daba su consentimiento, entonces no había forma de seguir con esto, por las buenas. Pero, Lincoln entonces empedaba sentirse demasiado raro, sintiendo como tenía ahora la boca algo mojada, también su cara. Su miembro sentía que era sucrionado por algo que parecía que se lo iba a sacar, demasiado apretado estaba también, teniendo que agarrarse de las mantas de la cama suya mientras empedaba sentirse cada vez mejor, queriendo negar esto que veía. Mamá, no, tú y yo, tú lo prometiste, su cara, de la nada, estaba a antímetros de la suya, chocando frente con frente mientras sonreía. Su hijo de la nada se asustó un poco. Me harías tu mujer. Pepe, pero no esto, no. Las manos de Lyra dejaron de estar al costado para entonces tomar la cara de Lincoln. Acto seguido, su labio se juntaron con los de él, pudiendo degustar también sus jugos vaginales que seguían rondando por allí, sintiendo un sabor raro pero que era demasiado para ella como para parar, metiendo su lengua dentro de la boca de su hermoso conejo que seguía muy sorprendido, sin capaz de responder, no sabiendo qué a ver cuando ella seguía moviéndose por completo sus caderas, chocando contra las suyas mientras sabía ese sonido de golpe, también el rechinido de la cama donde estaban. No podía responder él. Su madre seguía como si nada, jugando con su lengua mientras aumentaba la velocidad de sus caderas y le besaba hasta que paró, separándose para sentarse mejor, enderedarse un poco mejor dicho, apoyando sus manos en su pecho, empedando a gemir como una loca. Lo que veía lo descolocaba demasiado. Su madre le estaba montando, moviendo sus caderas sin parar mientras sus pechos rebotaban y rebotaban, gimiendo de plader a más no poder, no importando los bedinos para nada, apoyando fuertemente sus manos en su pecho mientras derraba las mismas y su cabeza paredía ir de atrás a de adelante debido al plader que le generaba, al pareder, montarle. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡Quiero más! Soltaba entre gemidos, no pudiendo evitar sentirse más excitada que antes. ¡Vamos Lincoln! ¡Hadme tuya! ¡Dame más! ¡Quiero mucho más! ¡Vamos! Aunque ella le invitaba a moverse, ella se movía más rápido, mirándole con una sonrisa y seria, esperando que pronto acabase dentro de ella, ardiendo que él se asustara más que antes y no sabiendo qué hacer en estos momentos, salvo mirar para todos lados y pedir ayuda. ¡Vamos Lincoln! ¡Aprieta mi trasero! ¡Aprieta el trasero de esta maldita perra tuya que tanto amas! Su cuerpo le traído o no. Se dio cuenta al instante que sus manos se movieron y que tomaba el trasero de su madre y la apretaba, viendo que las mismas parecían hundirse un poco en él, aunque no tanto ya que el trasero de su madre era bastante firme, nada que verá del resto de sus tías o eso cree. Recuerdo rápido le vino, un destero, de su tía Loani comparando el mismo, siendo el de ella muy blando y el de su madre duro. No sabe qué tiene que verlo ahora pero ahora mismo le vino eso a su mente, no sabiendo que sus manos apretaban los pechos de su madre que parecían dejar de rebotar porque él lo sostenía, dándose cuenta y entendiendo que su cuerpo realmente le gustaba y mucho. ¡Sí Lincoln! ¡Aprieta mis pechos! ¡Dámela toda! ¡Dámela! El pene de Lincoln empecé a palpitar más y más y la cara que había era la cara de una persona que iba a acabar en nada. Sonreía más y más, adercando su cara, teniendo una sonrisa que sí, daba miedo por cómo estaba sonriendo. ¡Vas a acabar! ¡Vamos, hazlo, hazlo dentro! ¡Vename por completo! ¡Vename como torta helada! ¡Vename como la puta que soy! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! Lira entonces sintió la fuerte descarga dentro de ella, sufriendo un fuerte espasmo que le había encorvarse por completo, a de atrás mientras gritaba de plader, adiendo que incluso los pájaros que descansaban pladeramente en sus respectivos nidos, volaran asustados de allí ni hablar de los vedinos que miraban para todos lados, muy sorprendidos por todo esto que escuchaban, siendo las esposas de esos vedinos, que miraban a tales esposos suyos, preguntando por qué no podía ser así con Eldas, diviendo, algunos, como respuesta que ya es suficiente, con tener cinco minutos de plader. Lira no aguantó y su grito de plader era liberado a los cuatro vientos, sintiendo que sus ojos se iban para atrás debido a la enorme descarga que Lincoln, su hijo, soltaba dentro de ella. Por fin, murmuraba la con lágrimas en sus ojos debido a esto, lágrimas que salieron de tanto plader que ha heredido y más aún, de la felicidad que siente. De nuevo una mujer, una mujer, y mi hijo me ido hombre, él ignoraba el hecho de que Lincoln, pese a que al final ha terminado, dándose cuenta que le ha gustado, esta sensación era la misma que tenía, siempre sintiendo que esto tenía que ver con alguna de sus tías, pero no sabiendo cuál de todas. Miró a su madre que parecía muy compladida, todavía estando en rima del sin moverse, sintiendo ahora su mirada que no parecía ya ser la mirada de una madre preocupada con su hijo, sino una mujer que miraba a su hombre, algo que sabe de antemano debido a cosas que ha leído en internet y que ha visto con sus ojos, tragando saliva. Lincoln, poco a poco parecía que ella volvía a ser la lira de siempre pero en realidad, Hera le tomó de sus mejillas unos momentos antes de separarse. El pene de él seguía recto y Hera, se notaba que algo caía de su entrepierna como si nada. Lira no pensó más. Lo siguiente que he ido, viendo ahora que estaba despierto, fue darle la espalda unos momentos, arrodillada en la cama del para luego, inclinarse de adelante, apoyando sus dos manos y sacar su trasero un poco. Por favor, ya no actuaba con tanta lujuria como antes sino que ahora, quería ver que a día su hijo se actuaba como si fuera una sumisa, teniéndose el control, esperando que respondiera de buena forma y que le diera lo que quiere. La insistencia de su madre, sumado a la cara que por favor que tenía, era enorme, mostrando su enorme trasero que le hacía, que su miembro volviera a pararse, no importando que hasta de unos minutos había acabado como cinco cajas de leche más o menos. Tenía muchas preguntas ahora pero la más importante era que de nuevo, estaba nada de meter de nuevo su miembro dentro de ella, teniendo sus manos en su trasero nuevamente, costados de su cadera, mirando como estas de nadie a que quisiera penetrarle una y otra vez, mirando con confusión y mirando entonces a su madre una vez más que sonreía. Adfelida mami, hijo, dijo. Esto no es malo, esto es bueno, simplemente me muestras cuánto me amas, y cuánto yo te amo. Antes de darse cuenta entonces, terminó moviéndose solo, entrando de nuevo en ella, pudiendo sentir la gran calidez del interior de ella y de cómo se sentía mejor puesto que ahora tenía espadio, mucho, para moverse y que no apreté tanto como antes, empegándola a sentir placer y a sudar conforme, poco a poco, se movía y aumentaba la velocidad. Su madre quimiendo y pidiendo más, le haría querer moverse más y más, ya no importando ahora que era su madre a quien haría gritar de plader, y no siendo para nada una chica que tanto quería y que tanto tenía ganas de poder hacer esto con él, aunque, ve que no será posible para nada. Una vez más, los medinos y la gente a su alrededor, no podría dormir debido a culpa suya, pero, le importa. No cuando tenga que haber feliz a su madre, tal como había prometido. Le irá, por supuesto, porque, estos son, los tiempos difíciles de Lincoln Laud. Fin.